Shadow Towers Ya noto pequeñito, ahora es Dime los chingales A todos esos maniquí Que se pongan rápidas A todos esos maniquí Mira, yo me despierto y yo veo mujeres como tan chicle Como tan... Las mujeres de ahora son chicle Chiclísicos Porque, ¿por qué tú me dices a mí? Que porque tú tienes dos tetazas, un culazo Una cinturita El tigre tiene que darte todo O sea, yo no lo entiendo Yo no lo comprendo, mujeres, miren Es algo fácil Fájese a trabajar, deje la vagancia Deje de hacer la gaña Párese de ahí, lávese ese rabo Y trabaje Lo que usted, el tigre, le dé Que venga de allá afuera Es extra Pero coopere con la causa Porque tú tienes un culazo, un tetazo Tienes que darte todo Los tigres tienen un... Y te dan un gustazo Entonces, ¿qué chicles son? Oye, te quilla Párese de aquí Gracias.